Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es una de las frases de amoríos con las que las personas buscan hacer una reflexión sobre la conducta que los llevó a perder a alguien o algo. ¿Qué les parece si esa misma frase la ocupamos en el agua? De valorar que un día se puede acabar. Esto podría darnos un panorama diferente a lo que observamos a diario. En los carguach, por ejemplo, es algo recurrente. El agua se va como nada, se bota más de la que necesita el auto para estar limpio. Además, si notamos el estado de las calles, que el agua fluye como vertiente o fuente que corre producto de la fuga de tuberías rotas o agrietadas por la antigüedad. Gran parte es un problema de administración del recurso hídrico, un tema en el que no ha quitado el dedo del renglón la diputada Marta Evelyn Batres. Cuando voy por las calles y veo las fugas de agua, el desperdicio de agua, yo le he denominado fugas de dolor, porque realmente en muchos hogares salvadoreños, hablando de nuestro país en específico, no hay el vital líquido, no existe el hecho de que la gente abra el chorro de sus viviendas y pueda tener agua potable. Pero sí en las calles, más del 60%, alrededor del 60% se pierde por la falta de mantenimiento en las tuberías. Pero no hace falta salir a las calles para darnos cuenta que el agua se desperdicia. En nuestros hogares, esa gota que inocentemente va cayendo a cada segundo del grifo, parece insignificante pérdida, que en horas o días deriva en decenas de litros que podrían dársele un mejor uso. Otro clásico hogareño es el bañarse, lavarse las manos o los trastos consumiendo litros y litros del vital líquido. Quizá, como en algunas casas, el agua sobra y cuesta muy barato para su bolsillo. No dimensionamos la racionalización y su importancia. Y todavía no basta. Regamos el patio o el jardín sin medida, como si existiera una fuente de agua eterna. Aunque toda la gente consultada asegura cuidar el líquido imprescindible para la vida. Sí, claro, porque es un recurso que no es renovable. Hay que cuidarlo más que el oro. Estar pendiente de las fugas de agua, principalmente en los tanques de los sanitarios. ¿Usted en su casa regaña a sus nietos, a sus hijos, cuando dejan abierto el chorro? Claro, nosotros lo tenemos por costumbre. Si vamos a lavar trastos, dos guacalitos para menos agua. Uno son jabones, el otro se enjuaga para guardarlo. Sepan utilizar los recursos renovables porque algún día se van a acabar. La verdad es que mientras no existan leyes severas, siempre va a haber desperdicio de todo. Dejan ahí la regadera abierta, el chorro abierto y están lavando el carro, o sea, desperdiciando el agua. Sí, desperdiciamos bastante el agua. ¿Y un día se puede acabar? Bueno, va a haber guerra de agua, es cierto. Estos son algunos de los ejemplos, mientras cerca de 600 mil hogares en El Salvador no tienen acceso al agua. Así lo asegura la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul. Deje de regar las aceras, deje de lavar los automóviles de esa forma. No riegue durante las horas del mediodía. Por favor, cierre el grifo, ciérrelo mientras se está lavando los dientes. No cante en la ducha lavándose el pelo y carca horas de horas. Por favor, por favor, haga los esfuerzos suficientes porque el agua es un recurso escaso para El Salvador. Y lo más importante, el agua se nos puede acabar. No tenemos que esperar a ser Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica. La primera gran urbe que se enfrenta a vivir sin agua a mediados de este año. Los sudafricanos son los primeros en cronometrar duchas. Entonces, en ese momento, se van a establecer 180 puestos para repartirle a la población 25 litros de agua por persona al día. Para darte una idea, 25 litros de agua al día alcanza para una ducha de dos minutos y para una descarga del baño. En todo el mundo hay cerca de 884 millones de personas que carecen del acceso al agua potable. Según recuerda hoy la Organización de Naciones Unidas en el Día Mundial del Agua. En 2010, la ONU declaró el agua potable como derecho fundamental del ser humano. La ministra dice que para garantizar el vital líquido debe haber un compromiso social donde todos los sectores, incluida la industria, la sociedad civil y las instituciones, deben aportar. Pero no de debatir, no de discutir, no de hablar, no, 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 no. De actuar y de proponer. En unas cuantas horas, en el marco del Día Mundial del Agua, la titular del Ministerio de Medio Ambiente presentará al presidente de la República el Plan El Salvador Sustentable. En foco, Wilson Oliva, TCS Noticias.